El comandante del segundo distrito de policía se refirió a los resultados de las fuerzas disponibles en materia de capturas e incautaciones. Tenemos un apoyo importante, tenemos 15 policías que han venido de apoyo por parte de la Fuerza Exponible, dentro de esos también tenemos 7 los cuales están haciendo una actividad de inteligencia, los cuales no están uniformados, están por la ciudad de Tuluá recogiendo información y dando información para generar estas capturas importantes. De esto tenemos una información que llegó de un joven, un menor de edad, el cual se estaba desplazando en el municipio de Tuluá con un arma de fuego para generar alguna actividad ilegal en el municipio. De acuerdo a esto las unidades de Fuerza Exponible reaccionan y aprenden a este menor, el cual es aprendido en flagrancia y se le encontró un arma de fuego fabricación artesanal tipo revólver, calibre .32. De acuerdo a esto las unidades llamaron a las unidades de infancia y adolescencia y es dejado a disposición para iniciar el procedimiento. Esto es una reacción importante, agradecer a la comunidad tuluña a la cual he estado informando y con estas unidades nuevas de reacción que tenemos acá en el municipio hemos generado unas importantes capturas. Coronel, ustedes se han desplazado hoy con unidades del GAULA, la policía hacia el corregimiento de Monteloro para acompañar las actividades de fiestas y también para prevenirse el tema de extorsión. ¿Cómo les ha ido en esta primera jornada? Sí, es una actividad muy importante que se realiza el día de hoy a partir del día viernes, sábado y domingo la cual está liderada por el señor Mayor Toro, comandante de la estación Tuluá el cual salió temprano con un personal para allá de prevención y del GAULA donde estamos recogiendo la información, ya analizándola, verificándola y generando unas rutas de trabajo sobre este aspecto en el tema de extorsión para descartar y verificar la información que llegó. También las unidades de prevención y protección hacer un trabajo importante acompañamiento a las fiestas y también un trabajo colateral en el sentido de la problemática que se viene enfrentando allá y donde estamos buscando generar un intercambio de información entre la misma comunidad y la Policía Nacional. Coronel, esta intervención precisamente viene derivada del último Consejo de Seguridad donde quedó evidenciado algunos casos de extorsión en la zona rural de Tuluá. Sí, eso se revisó, ya el comandante del GAULA también se pronunció sobre esto, se recogió la información que teníamos y el día de hoy ya vamos a verificar para generar unos trabajos sobre este aspecto. ¿Cómo se está garantiendo la seguridad de esas familias coronel? En este momento ya se les invitó a ellos a la denuncia, ya algunas personas se han denunciado, tenemos información de que hay unas, estamos hablando de las llamadas extorsivas que se vienen presentando, por eso cogieron ese sector e hicieron unas llamadas extorsivas porque de acuerdo a la comunicación que me informa el comandante del GAULA son unas llamadas que están generando desde la cárcel de Valledupar.